Bueno muchachos pues estamos aquí de nuevo Estamos en otro día como pueden ver tengo otra ropa Saluden muchachos, otra vez, no se ven, otra vez Pero saluden Pa' verlos yo o que sea, yo me comí si ese anuncio Bueno ya tenemos aquí preparado Alguien que por favor esperemos que nos haga caso Se podrá, tendrá prendidas las alertas Por favor hazme caso, por favor Pimienta negra recién molida Oye, ¿cuál es tu gusto culposo? ¿Te pregunto o no? Me gusta más que tenga el cilantro aparte No, no, esa salsa se veía buenísima ¿De qué estaba hablando? Esa salsa se veía buenísima, puta madre A ver, sí, hazme caso, por favor Por favor, ¿cuál es tu gusto culposo? Por favor No, se murió El gaso se cortó El conche de su madre De fondo está sufriendo Mucho, está sufriendo muchísimo Lo único que se escucha es ¡No! La alerta ¡Ey! Por favor Las tiene apagadas Qué hija de su mal dormir Tiene las alertas ¡No te tienes que llenar con esto! ¡Ah, qué rico se ve eso! Se ve bueno ¡Ay, Dios mío! Quiero eso ¿Y la pregunta? Ni modo, ahí se fueron 100 vitazos ¿Pero qué está haciendo Sprint? Está charlando Oye ¿Cuál es tu gusto culposo? Vámonos Ah, mira, de 200 Ok, ok Ay, perro Maldito Este no es humilde De 200 Oye, ¿cuál es tu gusto culposo? A ver, es normal, es normal Es 100 más Para llegar al chile mínimo A este canal Ahí están 200, ¿no? ¿Cuántos quiere el malvado? ¿Cuántos quiere el malvado este? ¿Cuántos vitazos quiere el Sprint? ¿Quiere 300? ¿Neta? ¿300? ¿Y no le pierde? Pero léeme, por favor Son 300 ¿Qué sería mi gusto Mi gusto culposo, boludo? Pues no sé Tú dime ¿Comérsela a quién? ¿De qué? ¿A quién? Así como están Y tipo Y me gusta Ya no lo hago Cuando era chiquito Me despertaba a la madrugada Y lo que hacía Era agarrar el paquete Y hacía así Mi vieja Me cagó a pedo tantas veces Fideo Es fideo Ah, fideo así nomás Tal cual Fideo como tal así se lo come A ver La marucha Se medio entiende Pero fideo así como Que es mucho, mucho No, no sé ¿Dónde están mis 100 bits? El tum-tum Se ve muy esbelto El tum-tum, la neta Vamos a ver al Mario Mario sí es humilde Y sí me responde por 100 bits, ¿no? Sí Sí, ¿no? Vinga, su va en la bici Por una u otra cosa Esos hijos de... No coincidimos Va en la bici Lo va a hacer que se caiga Mario ¿Cuál es tu gusto culposo? Le va a dar 10 bits Sí tendré activado ese ruido De que se lee Si no, me voy a gastar Otros 100 bitazos Y me voy a poner muy triste Venga, Mario Responde, Mario Mario ¿Cuál es tu gusto culposo? Hijo de su chingada Madre, cabrón Y Saúl Rodríguez Dime Mi culpo... ¿Eh? Mi culpo culposo ¿Eh? Mi cul... ¿Eh? Mi gusto culposo Ajá Hijo de su chingada Madre Échalo Creo que los vatos, güey Cada quien, cada quien Híjole Me agarraste en curva, perro No, si has de... Ahí va derecho Yo estoy viendo... Yo creo que el alcohol, eh El alcohol Otro alcohlico Como el aquí... Ajá Y los corridos Y los corridos Porque, pues de tanto Que me los pone el pinche Alberto Pues ya se me pegaron, güey Sa huevo Yo escucho corridos ¡Ea! Ok Ah, pues es un gusto culposo Me voy a quedar aquí A ver si no lo atropellan Quiero cuidarlo Después del carro negro ¡Vámonos! No, mejor ya vámonos Vamos a ver si la Rivers ya me contestó Tres veces Tres veces visitó el streaming La Rivers ya contestó Dijo que es la hamburguesa No me digas eso Y no lo vi No me digas eso Mi 100 bits Pero La hamburguesa no es un gusto culposo, ¿no? Tipo, un gusto culposo es algo que Que te gusta mucho Y sientes cool Bueno, a ver Es que depende Si estás muy a dieta, pues sí Pero no sé Ah, que la brigada Bueno, a ver A ver tu suerte A ver tu hermana, ¿cómo ves? Ah, pues es que no te... Está vivo Todo bien Ahí va, por la ciclo Bueno, entonces, en general El gusto culposo De todos como nosotros, ¿sabes? Que pesamos 300 kilos Es la comida ¿Sabes? ¿Cuál es tu gusto culposo? Que responda a misa o quien quiera Yo digo que la mafer Pero no oigo De nada De nada, ya sé ¿Qué te puedo decir? Pero respóndeme, ¿no? Pero... Eh, pero lee la pregunta La pregunta ¿Ni te escucha algo? Misa, la pregunta Por favor, Misa, la pregunta Ey, la pregunta La pregunta Andan ocupados Andan ocupados Salimos estafados ¿Qué está haciendo Pipe? ¿Está ocupado, Pipe? El Batman y tú Me pelan toda la vez Es el Martina Con 200 vitazos, perro ¿Cuál es tu gusto culposo? Me voy a poner igual que Natalan Ah, también estaba haciendo streaming Ahora en responder esa pregunta La neta Hola, Conteer Buenas noches desde España No, la neta no sé Fíjate que está difícil Yo estoy haciendo la pregunta Pero ya me di cuenta Que sí es difícil de pensar Bueno, Natalan sí sabía Él sí sabía que era Su gusto culposo Nada más estaba ahí Ya que está complicado, eh Por pura curiosidad Quiero ver cuánto Es el mínimo de Chirin aquí De 50 bits Humilde, ¿no? Humilde como yo Padrino ¿Cuál es su Su gusto Culposo? El respeto, ¿no? Ante todo Su y padrino Por favor, hágame caso Y que sea algo ingenioso De preferencia No más que me haga caso ¿Cuál? ¿Cuál? No, pero el gusto culposo La pregunta La pregunta A ver, es que muchas veces No se responde al instante La pregunta, ¿sabes? La puede responder Después de dos minutos Cinco, diez, quince Depende Por ejemplo, yo Voy a agradecerle apenas A Sorcus Por ese prime port Sexto mesazo Muchas gracias Y buenas tardes De México Y uno chuget Gracias por ese prime port Segundo mes Muchas, muchas gracias Yo vi que apareció en la pantalla La pregunta Por favor Hay unos que no les apareció Pero yo vi claramente En mi pantalla Que ahí estaba yo ¿Cuál es el tuyo? Me gusta culposo Creo que los refrescos O sea Amigos Tengo tres latas de refresco aquí En mi escritorio Amigos Tres latas de refresco Y uno que estoy tomando apenas ¿Saben? Pero todo es cero Porque está bueno El cero Y aparte O sea, igual Te hace mierda Pero al menos te sientes bien Porque no tiene mucha azúcar Bueno, no tiene azúcar en verdad Tiene el ducorante Que igual Yo qué sé Es un esculposo A ver A ver No lo sé A mí me gustaría tomar mucha agua ¿Sabes? Pero después veo aquí Un refresco todo rico Todo Todo Y pues Pues no quiero agua Te recomiendo O sea Te vas a poner palote Muchas veces Porque es como que Un grupo de chavales Bueno Te van a una casa Y quieren ganar Una picap Pero obviamente No se ven Pero no se ven de ti Pero no lo he visto por eso Está esperando que responda Para ser tres No hay mucha culpa ahí Amigos Ojalá contara Cuántos refrescos Me tomo por día Ojalá contara Yo creo que Mínimo Por día Unos Unas cuatro latas De 355 mililitros Sí 355 Unas cuatro Tres, seis, nueve, doce Eso es más de un litro de refresco Tiene unas cosas Tiene una cena Que te caes tú loco Y la pregunta Y la pregunta pa Y mi pregunta pa Y mi pregunta pa ¿Esa fue su respuesta? ¿Esa fue su respuesta? O O O ¿Qué pa? Bueno Sin pedos El que me gusta ver es el Guzi ¿Cómo escribes es el Guzi? No, espérame ¿Cuál era tu gusto culposo? Espérame, ¿dónde quedó mi cena? Yo me quiero ver Ahí es donde quedé Enfrijoladas para el ¿Dónde quedé yo? ¿Dónde quedé yo? Ay 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 A ver, está complicado que Que alguien te lea sin bits Cuando el chat va así de rápido O sea, sin bits, digo El Guzi ¿Diciembre? Eh Yo sé que aquí Aswa Es muy hater de Guzi Pero muy hater Cada vez que veo al Guzi Está quejándose Está bien padre Porque es algo de Como que de su canal ¿Sí me explico? No, no sé cómo explicarlo Vamos a preguntarle a Tum Tum Está jugando Minecraft en el Tum Tum Ayer estaba yo jugando súper bien Ah, está estresadito Ve cómo la vamos a molestar pues Está estresado porque no le funciona al Minecraft Ah, míralo, míralo No Mi tristeza todos los días No No Siento que si le pregunto Nomás lo voy a molestar Vamos a preguntarle Vamos a preguntarle Se ve que está en su rollo Pero punimodo Buenas Buenas ¿Cuál es tu gusto culposo? El problema es chat Que si lo apago Alte F4 Yo digo que si lo hagas No sé No, es que me da pena Me da pena Está ocupado No Me da penita, pa Me da penita La neta no No, no, no Ahorita no, ahorita no Lo dejamos para después, ¿no? Mi gusto culposo, chavos Ahí voy Chavos Mi gusto culposo A ver, a ver, a ver Es Las galletas huevicremas Las galletas marías Todas esas Con un vasito De chocomil De agua Ay, no puede ser No puede ser A ver, ¿qué dice el Martín? ¿Qué dice el Martín? Gracias Eternal Por ese dinero no me va a ser Muchísimo ¿Qué? ¿A la fecha qué? Ah, cómo extraño los takis La última vez que comí takis Amigos, me estaba muriendo Como por cuatro días del estómago Así que Llevo sin comer Papitas O sea Nada de sabritas Nada de chips Nada de takis Nada de esas cosas Como unas dos semanas Y eso para mí es mucho Pero muchísimo ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!